Bien, amables televidentes, aquí estamos cumpliendo a nuestros abonados a la Liga de Televidentes Servicios Comunitarios del Municipio de Purificación, como lo habíamos manifestado durante todos estos meses previos al fin de año, comienzo de este año 2013, el cumplimiento de la Liga de Televidentes Servicios Comunitarios de Purificación con la entrega de premios que hemos hecho en el mes de diciembre, día 31, y este que es el premio mayor jugado la noche inmediatamente anterior con la Lotería del Tolima, nos acompaña el afortunado ganador de este televisor LED de 32 pulgadas, se trata de Rusmendi Lozano, habitante de Purificación de la Urbanización Santa Isabel. Felicitaciones. Muchas gracias, le agradezco mucho por ITV, muy contento por el premio, le agradezco. Bueno, ¿cuánto tiempo ha afiliado a la Liga? No, ya como seis meses. Seis meses de afiliado, ¿no? Sí. Bueno, ha contado usted con la suerte de ganarse este televisor LED de 32 pulgadas que entrega la Liga marca Philips, ¿tenía de este tipo de televisor en su residencia? No, en el momento no tenía de esos. ¿No tenía? No, no, no. Bueno, ahora sí a disfrutar toda la parrilla de programación que entrega la Liga de Televidentes Servicios Comunitarios de Purificación. Sí, claro. Bueno, esta boleta ganadora la recibió usted en el mes de octubre, el pasado 12 de octubre del año 2013, que fue cuando hizo usted el pago correspondiente al mes de septiembre. Sí, correcto. Es así. Bueno, usted vive en la Urbanización Santa Isabel. Sí, señor. Bueno, señora, hijos, ¿cuántos? Una esposa y un hijo. Bueno, la esposa y el hijo, ¿qué dijeron ellas cuando supieron que usted era el afortunado ganador de este premio? Muy contentos. Sí, claro, muy contentos estuvieron. Bueno, entonces, vamos a hacerle inicialmente, esta es la factura, podemos mirar, esta es la factura, aquí está la factura que nos entrega este televisor comprado en Alcosto S.A. Tiene un año de garantía, ¿no? Es un año de garantía que entrega el vendedor de este televisor L32 pulgada marca Philips, que es la empresa Alcosto, la vendedora del producto. Y vamos, bueno, mi estimado Ruzmendi, para que, aquí está el televisor, vamos a ver, para que usted tome su televisor, este es el televisor que se ha ganado, ahí está, marca Philips, 32 pulgadas, y a nombre de la liga, a nombre de todos los abonados, de igual manera, felicitaciones y esperamos que usted siga vinculado con nosotros durante mucho tiempo. Sí, claro, está muy bueno y hay que seguir. Bueno, ¿dónde lo piensa colocar? ¿En el cuarto, en la sala? En la habitación, Dios mediante. Bueno, en la habitación, felicitaciones. Muchas gracias. Poner el aplauso entonces para él, felicitaciones, y hacemos entrega de este fabuloso premio, televisor LED de 32 pulgadas.